La Cantina La Cantina ¿Qué pasó? Yo creo que lo dejó la vieja No quiero nada contigo El diablo en una botella De mi no más se burlaba Al ver que yo veo una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella con una daga clavada Me dijo una cantinera Pues hombre a ti ¿Qué te pasa? Ya deja la borrachera Vente a dormir a tu casa Le dije a la suerte perra La que a mi vida se abraza Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche un mariachi Lo cabalaba abandonado Brotaba a mí y a tu amares Por ese amor desgraciado Aquel diablo embotellado Ya por mi venas corría Y yo muy apasionado Y yo muy apasionado Pensando en ella vivía Y como estrella que era Me la robó el nuevo día